Ozzy Rodríguez, Demo en Español. Cada vez son menos las personas quienes utilizan sus teléfonos solamente para hablar. Sin embargo, AT&T y Verizon siguen ofreciendo planes ilimitados de voz por $69.99, que solo sirven para eso, hablar. Por el mismo precio con Sprint, tienes textos ilimitados, Internet ilimitada y llamadas ilimitadas a cualquier móvil del país. Espera más por tu dinero con Sprint. ¡Ponga Sesame Street en su patio! Toda la diversión y la imaginación de Sesame Street está aquí. Una casita de muñecas con toboganes y tubos en que puedes serpentear, teléfonos imaginarios y otros juguetes. Jugando afuera es aún más divertido con Sesame Street. Ahora hay Sesame Street para todos los patios. Es muy divertido con el Sesame Street Playhouse. ¿Quieres música en vivo que te mueva el cuerpo? Aquí la tienes. Heineken en vivo. Una serie de conciertos donde puedas escuchar lo mejor de tu música. De toda de tu música. Interpretada por tus artistas favoritos. No te lo pierdas. Heineken en vivo. Si quieres calidad por 99 centavos, ven a Wendy's por el Super Value Menu. Rico Junior Cheeseburger con dos tiras de tocino, chili con carne, ensaladas para acompañar, cremoso Frosty. Diez deliciosas opciones disponibles todos los días. La mejor calidad que puedas encontrar por solo 99 centavos. En Wendy's comer es más rico. En Wendy's comer es más rico.